Gracias. Buenas tardes. Sí que se nos debe de pedir más. Sí que nosotros mismos nos pedimos más. La primera media hora estuvimos por debajo de nuestro nivel, imprecisos en ataque, o con el balón, mejor dicho, y luego en defensa estábamos muy separados. Además, reaccionando tarde prácticamente a todas las acciones lo que nos hacía tomar malas decisiones. Y es así, y así tenemos que reconocerlo porque la forma o reconocerlo significa el punto de partida para la mejora. Creo que a partir de la media hora, aunque también tuvimos alguna fase esporádica cuando teníamos el balón, porque era difícil recuperarlo. Era difícil recuperar porque hacía muchísimo calor. También cuando nosotros teníamos el balón y teníamos continuidad, pues no les generábamos peligro o llevábamos el balón al área con peligro. De hecho, creo que el gol vino de un ataque, recuperación, ataque, recuperación, ataque, hasta que llegó el penalti. Y luego, después del gol, casi en un momento importante, al final del primer tiempo, jugamos creo que un buen segundo tiempo. Fuimos, lo iniciamos muy bien y luego el segundo gol nos dio un plus de confianza. En cuanto a Gonzalo, bueno, yo creo que tenemos que intentar todos los jugadores y el entrenador mejorar nuestro nivel de rendimiento y trabajaremos para ello. Pregunto yo. Carlos García, en directo. Mister, buenas tardes, para la 97.7. Pulsábamos el ambiente con los aficionados antes de comenzar el partido. Pedían, por favor, ganar los tres puntos como fuera hoy y también pedían que acabara ya el mercado de fichajes. ¿Qué pide el técnico del Valencia para las próximas 23 horas que quedan o 24 horas que quedan para cerrar? Un poco más de 24 horas. Todos tenemos esa sensación de que queremos que acabe rápido o que llegue rápido el día 2. Bueno, faltan poco más de 24 horas. ¿Qué pido? Yo creo que da igual que lo que yo pida. La situación será la que será y trabajaremos como hemos trabajado ahora para intentar hacer un Valencia mejor. Esa es la predisposición que tenemos todos los profesionales. Buenas, mister. Aprovechando la pregunta del compañero, ¿recuerdo un final de mercado haberlo vivido de esta manera en algún otro club? ¿Y qué imagina para mañana por la noche? Recuerdo muchos. No sé si va conmigo, pero recuerdo bastantes, la verdad. Muchos. Cierto es que no en un club tan importante como el Valencia. Y en un equipo que juega a Champions, pero recuerdo bastantes. He tenido bastantes experiencias. Recuerdo en un equipo que fichamos los últimos cinco días. Es cinco o seis jugadores. Bueno, éramos un club recién ascendido. Pero, bueno, sucede y los profesionales tenemos que, mientras las normas de la competición sigan así, pues habituarnos y convivir con este tipo de circunstancias. Mister Héctor Gómez, para la tribuna deportiva le hago dos preguntas. La primera supongo que es para usted un lujo poder tener un futbolista como Coquelín, que con Dovia era casi intocable en este equipo y hoy no ha jugado. Pone a Coquelín que parece que lo hace todo bien. Y la segunda, le preguntaba ayer por la situación de Rodrigo. Hoy le vuelvo a preguntar porque ha jugado, pero me ha dado la sensación, desde arriba nos ha parecido ver qué ha sido él que pide el cambio. ¿En qué situación está Rodrigo cuando queda algo más de 24 horas para que se acabe el mercado? ¿Sigue estando todo abierto? ¿Qué nos puede decir? ¿O qué le puede decir la gente del tema a Rodrigo, que me está ya la ponte a pedir que se quede? Bueno, yo os vengo manifestando, a colación de la primera pregunta que me haces, que tenemos tres jugadores de un nivel muy alto, diría top en esa posición. Creo que posiblemente sea la mejor la posición donde para el entrenador es más difícil elegir y a la vez tenemos más potencial. Puede haber otra posición también. Entonces, pues bueno, intento ser justo y poner a aquellos que considero que están mejores en cada momento, aunque es muy, muy, muy importante, como os vengo manifestando, disponer de estos tres futbolistas siempre. Muy, muy importante. Si echamos la vista atrás la temporada pasada, vemos que en nuestros momentos mayores de dificultad coincidió con la falta de al menos dos jugadores, incluso de uno, si se prolongaban los partidos, o sea, había tres partidos a la semana. ¿Y en qué situación está Rodrigo? Pues Rodrigo ha jugado, ayer tuvo problemas febriles, y su situación contractual pertenece al Valencia. Todo lo que sea, a partir de ahí, os contesté ayer. Se me escapa de mi perspectiva y no tengo posibilidad de decidir en ese tipo de situaciones. Buenas tardes, míster Adrián Rubio, de la Cadena SER. A ver si puedo hacer todas las preguntas que quiero ahora mismo y no tengo que repreguntar luego. La primera es por la posición de lateral derecho. Ya dice usted que hay mucha incertidumbre, no sabemos hasta que acabe el día de mañana lo que va a ocurrir con el mercado, pero yo, por lo menos, desde mi posición le he visto muy nervioso y continuamente dando indicaciones al danés, al Daniel Bas. ¿Usted cree que es una merma importante para el Valencia que arranque la temporada, nos planteemos en el día 3 de septiembre, y no haya un lateral derecho específico puro y duro para ese puesto? Y luego la segunda tiene que ver con el titular que dejó ayer, la rueda de prensa, hablando de Rafinha, y como ya tenía usted la notificación de que el club no iba a aceptar que venía Rafinha, ni siquiera ha cedido. ¿Le han comunicado que eso es para no tapar la progresión de jóvenes como Ferran Torres y Kanji Lee, que por cierto han jugado hoy y se han llevado una gran ovación, sobre todo el subcoreano? Y luego, si no es Rafinha, ¿ustedes han planteado otro nombre y también les han dicho que no? O solamente es Rafinha? Gracias. A ver, se me fue la olla. En Daniel Bas es un jugador que nos ha dado un gran rendimiento en las diferentes posiciones que ha ocupado. No cabe ninguna duda que la baja de Piscini es una baja importante, porque solo nos deja con un futbolista en esa posición. No específico, pero no es algo inventado. Recuerdo antes de fichar a Daniel, que personalmente hablé yo con él y le comenté que esta era una posibilidad para jugar en el Valencia. Entonces, necesitamos dos jugadores por posición y de cuanto más nivel, mejor. Intentaremos que venga un lateral. Tenemos muy poco margen en el tiempo y, por tanto, muy poco margen de actuación. Pero intentaremos que venga un lateral porque necesitamos dos futbolistas para ese sitio. Y tampoco podríamos utilizar una opción defensiva de Jaume en la derecha, pero esturdo. Quizás Gabriel también actúe en esa posición en determinados, pero en muy pocas situaciones y entonces necesitaríamos un lateral específico. A ver si el mercado nos da la posibilidad de traer uno. Luego, en cuanto al tema de Rafinha, mirad. Nosotros, vuelvo a insistir en ello y creo que, como ahora ya cierra el mercado, voy a explicarlo otra vez. Desde el principio, el análisis del área técnica, del área deportiva, era traer a un futbolista polivalente de medio campo que nos pudiera jugar en tres o cuatro posiciones. Dado que queríamos o teníamos preferencia por un futbolista que conociese la Liga Española o Español y unas condiciones. X, pues tuvimos o pusimos dos nombres encima de la mesa. Denis Suárez y Rafinha. Denis Suárez decidió irse al Celta. Bueno, nos queda Rafinha. Tuvimos otras opciones. No queríamos un futbolista para completar. Como he manifestado reiteradamente, queríamos un futbolista en esa posición o de ese estilo polivalente para potenciar. Nosotros teníamos otras opciones, pero esas opciones costaban 30, 40 millones de euros. Entonces, no es que Marcelino, como quieren decir algunos de forma errónea, por poner ese calificativo, no sé si poner otro, pero de forma errónea. Yo no cogí ningún capricho por Rafinha. Era las opciones que nos daba el mercado. Y luego, un futbolista que jugó en el Inter, que jugó en el Barça, que está jugando en el Barça, pues teníamos la opción de que viniera cedido. ¿Vale? No viene, no viene, el entrenador entrena a los que tiene disponibles e intenta optimizar el rendimiento de cada uno de ellos. Nunca se me dijo que no venía este o determinado futbolista para potenciar a los jóvenes. A mí, face to face, no se me dijo. No se me dijo. Entonces, bueno, pues estamos en la situación. Yo intentaré. Si Kangin creo que merece jugar por delante de otro compañero, Ferran merece jugar por delante de otro compañero, y le aumenta el potencial del Valencia como equipo, van a jugar. Y si hubiera venido ese otro futbolista, llámese como se llame, y hubieran merecido jugar estos jugadores, también habrían jugado. Porque tengo ciertos valores como entrenador, pero intentar ser justo es lo que me mueve en cada decisión que tomo. Y es lo que intento hacer. Espero que después de esta explicación, nadie diga, y si lo dice, está mintiendo, que un determinado nombre es un capricho del entrenador. No me muevo por caprichos. Soy hijo único. Cuando tenía siete o ocho años, tenía caprichitos. Ahora tengo cincuenta y cuatro. Y entonces, no me muevo por caprichos. Espero que haya contestado de forma amplia a esta opción y a este nombre en concreto. Hola, señor Frank Guaita. Por precisar y entenderle, en este momento, por cómo responde sobre Rodrigo, entiendo que le falta información, que no tiene toda la información de lo que va a ocurrir, que tiene toda la suya, la que le corresponde, pero que no les ha transmitido lo que va a pasar con el jugador o no les ha escuchado garantizar que vaya a continuar. Ha dicho que tiene su ámbito de actuación. Como ya he explicado alguna vez que la forma de proceder es, Mateo Alemaño, usted habla con el presidente, del presidente y del propietario, estamos en un momento en el que el presidente no les ha garantizado, no les puede contestar lo completo con respecto a Rodrigo, por entender lo que está pasando. Porque es impactante que el entrenador no pueda decir, no, no, Rodrigo va a seguir, nos han comunicado, no le escucho con el presidente. Nadie, el presidente no me ha garantizado a mí que Rodrigo va a seguir, pero tampoco me ha garantizado que no va a seguir, ni uno ni otro. ¿Quién te pregunta? Buenas tardes, Óscar Rodríguez de Movistar Plus. Quería retomar la pregunta anterior del compañero sobre Rodrigo, sobre el hecho de que haya pedido el cambio, por si me lo puede aclarar. Entiendo entonces que el proceso febril de ayer es el que le ha motivado a pedir el cambio. Y luego, si le ha visto sobre el campo y en el banquillo algo apático, algo demasiado más serio de lo normal, se ha ido el primero al vestuario, yo quiero saber si esta situación le está afectando tanto a Anímica como deportivamente al jugador. Gracias. Yo creo que es imposible que no te afecte. A cualquiera de nosotros, en nuestro ámbito profesional. Imposible. Lo que sí es ejemplar es su forma de actuar. 21 días hace mañana de este proceso. 21 días. No dos más uno, ¿eh? 21. Yo os preguntaría, ¿alguno de nosotros no nos afectaría esta situación? ¿No? Bien. A partir de aquí, ejemplar su comportamiento. Con el cuerpo técnico, con los compañeros, con su actitud de entrenamiento, con todo. Ejemplar. Es muy difícil. Yo viví casos similares, ¿eh? No iguales, pero viví casos similares con otros futbolistas. Y otros futbolistas me pidieron, me dijeron, Mister, no estoy preparado en esta situación para competir. No fue su caso. Siempre, siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros, ayudar al cuerpo técnico que lo dirige, en definitiva, a ayudar al Valencia, el club que le paga. Somos seres humanos. Tenemos, todos, creo, todos, sentimientos y estados de ánima. No se nos puede olvidar. Y entonces, desde ese punto de vista, su respuesta, repito, ha sido ejemplar. Ejemplar. Apático, por supuesto, te digo que seguro, seguro que no. Hacemos dos, tres últimas preguntas, por favor. Buenas tardes, Marcelino. ¿Y vamos a hablar del partido o no? Por ahora, yo no lo voy a preguntar del partido, lo siento. Podríamos hablar un poco del partido, ¿no? Tengo dos preguntas y no tienen que ver con el partido. La primera es, usted dijo en rueda de prensa, algo así, no son palabras exactas, pero que si el Valencia vendía a Rodrigo, quizá habría que decirle a la propiedad que a lo mejor habría que replanteárselo de exigir la Champions del objetivo. Eso lo dijo usted en las últimas tres semanas, lo dijo un día. Ayer hablaba de plantilla corta. Si se queda Rodrigo, pero si no ficha nadie, un jugador polivalente para el ataque, un lateral derecho con la urgencia que hay ahora, si no llegase ese fichaje, también se le podría decir lo mismo viendo cómo se han reforzado rivales directos, que como usted dice, rueda de prensa tras rueda de prensa, ayer lo recordó el Betis, el Villarreal, sí que se han reforzado, incluso el Sevilla, que también tiene que jugar competición europea. Eso, por un lado, si habría que decírselo también a la propiedad y la otra. Yo le recuerdo, hace dos años vivió un final, también loco, pero consiguió dos fichajes que quería, cuando vinieron Andreas y Vineo Guedes a última hora y usted participaba activamente con Mateo Alemán en la dirección deportiva. ¿Va a vivir con resignación el no poder intervenir y díganos cómo está en Mateo Alemán y Pablo Longoria ahora mismo saber que no pueden depender de ellos mismos? Hostia, perdón, ¿eh? A ver, lo primero. Yo he opinado, ¿vale?, y no me arrepiento de nada de lo que he dicho, de nada, porque he actuado siempre, siempre, con el máximo respeto, siempre, y buscando el bien del Valencia. No he planteado un pulso a nadie, a nadie. Quien así lo interprete esta situación, creo que está en un gravísimo error. No he planteado un pulso a nadie. Ni quiero, ni puedo. No he planteado, repito, un pulso a nadie, y como no se lo planteo a nadie, porque ni quiero, ni puedo, tampoco, tampoco la propiedad. Sí que creo que el entrenador en los equipos de fútbol es una parte importante. Tiene, tiene, un trabajo muy, muy importante. Y como tal, creo que es mi deber y mi obligación hacer un análisis y opinar. Porque quiero el bien del Valencia, no el bien mío. Quiero el bien del Valencia. Que a la vez, a la vez, el bien del Valencia va a ser siempre mi propio bien. A partir de aquí, no sé lo que va a pasar, como ya os he dicho, hasta mañana, las doce de la noche. Creo que nuestra prioridad es, ahora mismo, intentar traer un lateral derecho, porque ahí no tenemos efectivos, como antes hemos hablado, específicos. Si no viene ese futbolista del que hemos hablado y la plantilla se queda con Rodrigo, tendremos una plantilla similar a la de la temporada pasada. Queríamos aumentar el nivel, pero tenemos una muy buena plantilla, de la que, repito, estoy muy orgulloso, satisfecho de entrenar y creo que es una gran plantilla. Pero vamos a competir en cuatro competiciones. Y como dije ayer, porque, repito, no me arrepiento de nada de lo que dije, nos puede quedar un poco corta. Bien, tenemos que intentar que, desgraciadamente, no nos pasen procesos como lo de Piscini. Lesiones musculares o articulares leves vamos a tener, pero esperemos que no tengamos la desgracia, sobre todo el propio futbolista, de vivir situaciones de lesiones de varios meses. Yo estoy orgulloso de dirigir la plantilla que tengo. Muy orgulloso. Y, por último, si no está Rodrigo y se va el último día de mercado al penúltimo, es evidente que disminuimos nuestro potencial. Pero eso, ¿hay alguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, que no lo piense? ¿Lo pensamos todos? ¿Todos? Bueno, ¿que hay que revisar los objetivos? Bueno, pues casi seguro que sí. Así lo pienso. Y como así lo pienso, desde el análisis profundo de la situación, puedo decirlo, ¿no? Y no creo que eso sea una falta de respeto o que Marcelino, Marcelino, se queje, no, analiza y dice la realidad de la situación. Como pasa a cualquiera, si se le va al Barça a Messi o a Luis Suárez o el año pasado se le fue al Real Madrid a Cristiano, pues luego los resultados son más difíciles de conseguir. Lucharemos por lo máximo. Siempre. Siempre. Última pregunta, por favor. Marcelino Cayetano Ross. Quería preguntarte si puedes analizar la actuación de Ferran Torres como titular hoy, después de las bajas, de Carlos Soler y de Piccini y los últimos diminutos de Canguín. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues son chicos jóvenes con un gran futuro por delante. En Valencia queremos quedar cuartos y exige un nivel competitivo muy alto. ¿Nos van a ayudar? ¿Cuánto? Deseo que mucho. Como dije anteriormente, si creo que merecen jugar, por sus entrenamientos y por su nivel competitivo van a jugar. Ferran creo que ha jugado un buen partido con momentos de altibajos como ha tenido cualquier otro futbolista del equipo, como cualquier otro. Y por lo tanto son dos jugadores en los cuales creemos y pondremos cuando sea necesario. Tampoco voy a entrar en más detalles porque sabéis que llevo aquí dos años y nunca he entrado en detalles individuales de los futbolistas. Muy detalles. Y diez minutos, por diez minutos yo tengo la costumbre y el respeto para que un futbolista ni decir que es muy bueno y por supuesto para decir que no estuvo bien. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Vale. Gracias. 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 Gracias.